el Pedro Sánchez, para que nos diga dónde fue encontrón la guagua. By the way, saludos a Mili, la queremos mucho. Nosotros, cuando es al revés, nosotros bregamos para que... Bueno, pero así es la vida. Pero we love you. Pedro, buenas tardes, saludos. Saludos, Jay, y el amigo que nos sintoniza. Buenas tardes a todos. No se preocupe, a veces estamos en radio, a veces en televisión, a veces en redes. Ya yo sé que no sabes dónde más seguir, yo sé. Ok, esta guagua, que encontraron evidentemente un intento de escondite, eso de por sí es un delito, esconderle evidencia pudiera hacer entonces que el gruero tenga que terminar colaborando con las autoridades porque había un intento de lo que llamaríamos en el derecho obstrucción a la justicia, destrucción de evidencia, complicidad, etc. Mira, como acabas de señalar, Jay, ese vehículo fue localizado en el sector Aguilar del barrio Palmas de Arroyo. Y obviamente, ¿verdad?, de lo que tú planteas, pues es una posibilidad si estas personas trataron de esconder, ¿verdad?, lo que constituye evidencia en este caso, que es un vehículo que nosotros entendemos que está involucrado en el incidente donde dos personas fueron gravemente, ¿verdad?, resultaron gravemente heridas y donde lamentablemente fallecieron con dos equinos, pues eso podría, ¿verdad?, hacer una evaluación que haga el fiscal para determinar si las personas que se prestaron para, ¿verdad?, cometer este delito puedan ser procesadas. Sí, porque esa es otra, hay una complicidad aquí en ese caso, ¿verdad?, las personas que ayuden a alguien a ocultar evidencia, eso es un delito. Definitivamente, y es parte de la evaluación que estará haciendo el señor fiscal. En este caso, estamos trabajando de la mano con el Departamento de Justicia, específicamente con la Fiscalía de Humacao y el fiscal Yamil Juárez, que ha estado bien activo en esta investigación. Así es que estamos y le garantizo, te garantizo a ti, Jay, y al país que nosotros vamos a dar con los responsables de este lamentable incidente donde una persona o dos personas fueron, ¿verdad?, impactadas de manera grave y que el individuo o los individuos que cometeron estos actos se fueron a la huida. Ok, hay testigos que ya sabemos, pero se mencionó que hay una grabación. ¿Está grabado el incidente? Hay testigos, ya se tomaron declaraciones juradas, tenemos vídeos, ¿verdad?, que nos vamos a discutir públicamente en términos del contenido, pero sí tenemos vídeos y el fiscal esta mañana lo estuvo manifestando. Tenemos vídeos sobre el incidente que van a ser parte de la evaluación que se va a llevar a cabo por parte del fiscal y que ya ha sido llevado a su consideración para tomar una determinación en algún momento cuando la pesquisa esté completa para ser sostenida en un tribunal y que pase el crisol de que haga el fiscal en este caso. Ustedes son los que se comunican normalmente con la familia en estas etapas investigativas, me refiero a la policía y fiscalía. Se ha publicado en el periódico El Vocero que supuestamente el cantante urbano llamó a la familia para ofrecerle algún tipo de acuerdo extrajudicial en este asunto. ¿A ustedes ha llegado esa información? Sobre ese particular hablé directamente con el director de la división de homicidios, que es el teniente Figueroa, Vázquez Figueroa, y me certifica que no, que no ha habido ningún exorcamiento, que ambas familias fueron entrevistadas y que sobre ese particular, por lo menos compartido con la policía, no existe evidencia sobre ese asunto. Ok, yo sé que tenemos que irnos y le agradezco mucho por tener este espacio con nosotros, pero sí quería preguntarle, ¿ya han contactado a personas de interés en este caso? No, la investigación sigue su curso y como lo hemos dicho en varias instancias, Jay, y debemos estar de acuerdo todos que la prisa no es buena amiga de la investigación criminal, nosotros vamos tomando todas las precauciones, pero a paso firme en dirección a identificar a estas personas y obviamente cuando la investigación esté en el punto donde necesitamos citar a alguien como persona de interés, como persona que pueda aportar información o como sea ya para citar y radicar cargo, lo vamos a hacer y el país va a tomar conocimiento de eso. Pero en esta etapa de los procedimientos estamos haciendo un cien número de gestiones investigativas con el único propósito de recopilar la evidencia que nos permita sostenerla en un tribunal, en un tribunal debo decir, y obviamente identificar a los responsables. Muchas gracias. Unos meses ahí para que enyoye. Ok. Con nosotros el ingeniero Manuel Lavoie, quien también es el jefe de CORE3. Ok. Director, buenas tardes. Buenas tardes, Jay. Ok. Yo sé que vamos a hablar de la recuperación, pero quiero hacer una pregunta, porque recientemente todos los alcaldes del sur, y esto va a sonar en unas relaciones públicas brutales, pero es que tengo que decirlo. Todos los alcaldes del sur estaban diciendo que el gobierno, que FEMA, que toda la culpa de todo el mundo, pero los alcaldes no se le han dado 2.6 billones, que no pasan por CORE3, que FEMA se los dio directamente y tampoco han podido usarlo. Bueno, en el caso de los municipios, FEMA ya le ha obligado, bajo María solamente, cerca de 4.6 billones de dólares. Y de eso, muchos de los proyectos, nosotros le hemos adelantado dinero, antes no se adelantaba, era puro reembolso. Y para que tengas una idea, en estos tres años y medio, se le ha desembolsado mil millones a los municipios, fondos de FEMA, en comparación con 500 millones que se habían desembolsado en el periodo previo, del 2017 a 2020. Así que el dinero tienen para hacer obras, y la están haciendo, porque hay muchas obras ahora mismo. Pero es que yo los escucho siempre decir que es que no han podido canalizar los ríos, que no han podido hacer... Y uno escucha esas historias y dice, diache, pues entonces tú tienes 2.6 billones que yo recuerdo... Los otros días estaba viendo el número, por eso usé el número 2.6 billones, que tienen ahí directo, o sea, que no pasan por CORE3, que son directos dados por FEMA ellos. No, no, no son de FEMA entonces. Eso deben ser otros fondos federales, porque de FEMA en el caso de declaraciones de desastre, que son los que manejan el CORE3, se canalizan a través del CORE3. Y entonces, bueno, pues tengo que buscar el documento ahora, porque lo estaba viendo, pero de nuevo, o sea, hay un montón de dinero que se supone que los alcaldes... O sea, lo otro día estaba viendo... De hecho, el documento estaba viendo son 250 millones casi para el alcalde de Lares, por ejemplo. Y, mano, 250 millones en Lares deben ser una torte chavo, o sea, eso es mucho chavo. Bueno, hay un estimado de costo, porque ese caso sí lo conozco y es con FEMA, y es para el cementerio, pero eso es un estimado que todavía FEMA no ha obligado. Ahora mismo está en unas etapas de estudios y de trabajos de ingeniería, y sí se espera que sea un proyecto de más de 100 millones de dólares, eso sí, más o menos ya yo lo he visto. ¿En el cementerio nada más? Sí, porque ese cementerio, lamentablemente, yo tuve la oportunidad de ir, y eso es una situación bien triste. Y eso no se puede reparar. Yo creo que eso va al punto de lo que es la reconstrucción, Jake, porque sí, FEMA ya ha obligado miles de millones, y aquí se están gastando ya mucho dinero, pero hay que poner en contexto para qué es este dinero. Y la mayoría del dinero es para reparar lo que dañó un desastre natural, en este caso el huracán María, pero también los terremotos del sur, y Fiona. Hay algunos casos donde se reemplaza porque no se puede reparar. El caso del cementerio de Lares, una vez FEMA obligue los dineros correspondientes, es para relocalizar y hacer un nuevo cementerio, porque el que está ahora, lamentablemente, eso no se puede reparar. O sea, básicamente lo que está diciendo es que en el pasado trimestre han aumentado en 88% las erogaciones. En el caso, yo estoy velando mucho lo que es tanto desembolso, pero ejecución de proyectos. Acuérdate que los que ejecutan son los municipios, las agencias. En un año, entre el 2024, marzo, a marzo de 2023, las obras completadas, que es una métrica importantísima, aumentó en 86%. Las obras en construcción, en etapa de construcción, aumentaron en 25% en el mismo periodo. Y yo miro eso y lo comparo con la Junta de Planificación, que está diciendo que en el año fiscal 2023, la inversión en construcción aumentó en 7.8%, que la producción en cemento aumentó en 12%. Tú tienes a la Asociación de Contritas Generales que dice que finalmente la reconstrucción está avanzando. La Cámara de Comercio de Puerto Rico sacó un estudio diciendo que los puertorriqueños... O sea, que no hace falta que Jennifer venga a arreglarlo. ...está en la etapa de construcción. 9.000 empleos nuevos creados en la construcción. O sea, los datos son los datos, Jay. Está bien por eso, pero no hace falta que Jennifer venga a arreglarlo, porque ya... Yo pienso que el señor gobernador tiene una hoja de récord probada. Los resultados están ahí. El desempeño está ahí. La reconducción, por el informe de FEMA, por el informe de FEMA, está bien encaminada a buen ritmo. Ve, yo no sé qué puede decir todo eso en tan poquito tiempo. Muchas gracias. No, Dicentro.